La serrería digital, voces que construyen Medialab Prat. Como acabáis de escuchar, el eslogan del programa es Voces que construyen Medialab Prat. Y precisamente eso es lo que vais a escuchar en el día de hoy. Muchas voces de muchas personas. Y aunque no sean todas, son muchas de las que hicieron posible el evento de Ciudades Democráticas que concluyó el pasado fin de semana. Un evento que en realidad eran tres eventos en uno. Un tres en uno. ¿Tres en uno como el aceite? Donde hay rose metálico, aceite tres en uno. Lubrica, protege y evita el óxido. Pues tener un desengrasante no viene nunca mal en una serrería. Y se lo vamos a prestar ahora a Bernardo Gutiérrez del equipo de comunicación de Medialab Prado para que nos explique mejor qué es esto de un evento tres en uno. Sí, bueno, pues Ciudades Democráticas, que le hemos denominado Festival de las Tecnologías de la Participación, es más que un encuentro, componentes. Son tres partes. La primera es un taller colaborativo en Medialab Prado para desarrollar diez proyectos de participación democrática de forma colaborativa, con colaboradores de todo el mundo y gente que dirige estos proyectos de todo el mundo. Después es la Consulcom, que empieza ya el día 16 y 17, vinculada al software de Decide Madrid, la plataforma de participación del Ayuntamiento, que es un software libre, abierto y colaborativo, que se replica en muchas ciudades. Y la Conferencia Internacional de Ciudades Democráticas, que son dos días, el 17 y el 18, componentes de todo el Estado español, de Europa, de hecho de todos los continentes. Hay gente, es un encuentro muy global, y enfocado a la innovación democrática, cómo podemos mejorar la participación, tanto con herramientas como con encuentros presenciales y dinámicas analógicas, la participación en la democracia. Inteligencia Colectiva para la Democracia comenzó hace dos semanas y el pasado viernes 17 fue la presentación final de los proyectos desarrollados durante el taller. Alejandra Abaciero, tú que coordinas Participalab, ¿nos puedes explicar mejor en qué consistió este taller? Inteligencia Colectiva para la Democracia es un taller internacional que se desarrolla en Medialaz Prado y que lo que consiste es en que la gente presenta proyectos que quiere llevar a cabo y que son proyectos que hacen una profundización en determinados aspectos de los procesos participativos. Durante dos semanas, como digo, han estado trabajando, han estado desarrollando, intercambiando, ayudándose unos a otros de una forma impresionante. Han sido 10 herramientas y proyectos que intentan facilitar la participación de la ciudadanía en la gestión de las ciudades en las que vivimos para transformarlas en lugares más habitables. Social Maps es una de esas herramientas y Edgar Martínez, uno de sus desarrolladores. Cuéntanos un poco, Edgar, ¿para qué sirve esto de Social Maps que habéis estado desarrollando en este taller de Inteligencia Colectiva? Es pasar del actual modelo de desarrollo urbano, donde toman las decisiones solamente los políticos, los urbanistas y los desarrolladores, a una co-creación de la ciudad, a co-planificar la ciudad, planifiquemola todos juntos. Se agarran todos los elementos de la ciudad, se ponen en cuatro grupos, lo que viene siendo calles, parques, banquetas, que aquí es aceras y cruces. Pero es más como ciudadano y si estamos hablando de ciudad incluyente, es, bueno, ¿dónde me falta un semáforo auditivo? ¿O dónde me falta una planja de advertencia táctil para el que tiene problemas de vista? O sea, ¿cómo hacer una mejor ciudad? Atenas Vargas es otra de las participantes y en su caso, la aplicación VotActivista es una herramienta para ayudar a los candidatos de pequeños partidos políticos y activistas a hackear Facebook. Lo que nosotros hemos hecho es crear un sistema que interpreta los datos que sí nos libera Facebook, que nos da abiertamente, sin ningún registro. Entonces nosotros abrimos esos datos y hacemos el procesamiento y los desenredamos para poder generar sugerencias de acción. Yo, candidato, con mi territorio, cómo estoy en mi territorio, cómo funciona y cuáles son los intereses, como decía, hackeando al Facebook, hackeando esa inteligencia que tiene Facebook para que así podamos hacer campañas más rápidas y más efectivas con pocas personas, con pocos recursos, pero que tengan grandes repercusiones. Y a los que vimos sonreír muy satisfechos el pasado viernes 17 tras la presentación de estos proyectos fue el equipo del Laboratorio de Participación Ciudadana por los resultados del taller. Uno de ellos era su coordinador, Yago Bermejo. ¿Contento con los resultados? Bueno, pues ha sido realmente muy emocionante. Hemos vivido, nos han transmitido toda la emoción que han ido acumulando con toda esta colaboración intensa que han vivido estas semanas. Y la han volcado y nos la han comunicado a todos hoy. Entonces se ha visto la alta calidad de los proyectos, lo bien que se han preparado las presentaciones, lo bien que hemos entendido sus proyectos y lo bien que han comunicado. Yago, ¿y ahora qué? ¿Qué va a suceder con estos proyectos y cómo van a continuar? Medialab Prado tiene una visión de investigación básica, es decir, que no busca necesariamente una utilidad de los proyectos, sino que lo que busca es que ese intercambio de colaboración sea un think tank de ideas y de networking y de vivencias comunes. Y luego, por supuesto, todo esto es open source, software libre, esperamos que toda esta red que estamos configurando, porque aquí hay gente de todo el mundo, se lleve estas metodologías, estas ideas y estos proyectos a sus países y ahí puedan pasar cosas. Y en estos pocos minutos que llevamos de programa hemos repetido ya varias veces la palabra participación. ¿Pero qué significa realmente? La lijadora. Pulimos la realidad y quitamos las imperfecciones para ver con claridad. Hoy le toca lijar a... Alejandra Baciero, coordinadora de ParticipaLab. Uno de los debates que tenemos muchas veces cuando nos reunimos en distintos grupos, ya sea con el observatorio o en grupos de trabajo como el de coincidimos y demás, uno de los debates que solemos tener es la necesidad de ampliar vocabulario en torno a la participación, porque participación puede ser muchas cosas. Hay una palabra de... Bueno, Subiratxe en un momento determinado comentó que teníamos que dejar de hablar de participación y que teníamos que empezar a hablar de coproducción política, que además el otro día Ada también lo comentó. Y a mí me parece una palabra muy interesante, porque la participación no es solamente emitir una opinión, o sea, de alguna forma es cuando tú produces algo asumes una responsabilidad que es colectiva, que esto también se comentaba el otro día en la sesión de Ciudades Democráticas y es cuando se participa se asume una corresponsabilidad. Yo creo que eso es muy importante, o sea, que es un proceso de coproducción con otros y con otras donde cada cual asume su parte de responsabilidad con ese proceso y que no se queda simplemente en emitir una opinión, sino en ver, o sea, en tener una visión amplia que intente integrar todo lo que te rodea a ti mismo, todos los espacios de afinidad, todas las empatías, todo lo que generas en tu día a día y de alguna forma trasladarlo en ese proceso porque eso es en realidad un poco la corresponsabilidad, como ser consciente de qué efecto tiene con tu entorno y con la gente que lo compone también. Creo que las herramientas no son la solución, creo que el proceder es más que la herramienta, o sea, que las herramientas se tienen que adaptar más a... se tienen que adaptar a las necesidades y eso es lo que las va a hacer realmente útiles, entonces yo creo que es más cómo identificamos las necesidades o cuáles son los retos y a partir de ahí pensar, porque herramientas hay muchas en realidad, lo que pasa que tenemos que ver cuáles son adecuadas para lo que queremos hacer, entonces yo creo que es más una cuestión de cultura y creo que en ese sentido sí que estamos avanzando bastante, o sea, que se está creando una cultura de la participación que antes no existía, o estaba más getizada, estaba más enfocada a determinados espacios y no salía tanto de ahí, yo creo que ahora esto se está ampliando y es algo que está en boca de la gente y es una responsabilidad colectiva además, pues eso, ampliar el vocabulario, hacer nuestros los conceptos, crear nuevos. La serrería digital. Y también hemos querido saber qué entiende por participación Pablo Aragón, investigador de la Universitat Pompeu Fabra y uno de los ponentes de la Conferencia Internacional. Pablo, ¿por qué son complejos estos procesos también en Internet? Principalmente porque existe ya como una gran experiencia en cómo son los procesos de participación analógicos o presenciales, es decir, el tema de facilitación, de mediación, es algo que se ha trabajado desde hace años, décadas y no siglos, y bueno, pues se conocen diferentes estrategias para intentar optimizar la deliberación o la igualdad de oportunidades o la representatividad o la mayor argumentación y sin embargo cuando nos pasamos a Internet por el hecho de utilizar tecnologías digitales en estos procesos de participación parece que se le está dando una visión neutra de la tecnología cuando la tecnología hereda en gran parte las decisiones de las personas que han desarrollado esa tecnología por lo cual adquirió una serie de sesgos o una serie de peculiaridades de esas personas por lo cual se está dando creo que una situación actual en la que hay muchos procesos de participación ciudadana que se están dando en Internet, en las redes sociales con diferentes tipos de plataformas pero no se está discutiendo cómo tienen que desarrollarse ese tipo de tecnologías y lo desarrollan un poco más se está tomando como algo positivo que el hecho de abrir la participación en Internet va a traer más democracia o mayor representatividad sin embargo muy pocas veces se discute cómo tiene que ser esa tecnología y al final hay muchos criterios que toman los desarrolladores o los responsables del proyecto principalmente porque se entiende que son técnicos pero tienen unas implicaciones sociales y políticas muy fuertes es decir cómo se presenta la información cómo un usuario o una usuaria puede interactuar con el resto de usuarias qué funcionalidades existe cuáles fallan bueno pues al fin y al cabo es un grupo muy pequeño el que los decide por lo cual se está viendo la participación pero se está viendo la participación de una manera muy parcial entonces creo que es bastante interesante reflexionar sobre ello a varios niveles primero bueno pues involucrar a la propia comunidad en esa toma de decisiones es decir que realmente pues la comunidad que está utilizando esa tecnología sea la propia comunidad que defina cómo quiere que esa tecnología vaya funcionando igual que nosotras decidimos las metodologías de participación deberíamos hacerlo igual con las herramientas porque no dejan de ser la codificación digital de esas metodologías y en cierta manera bueno pues intentar explorar realmente si está funcionando lo que realmente desea la comunidad y cómo poder generar un modelo de gobernanza a través de ello es decir si finalmente simplemente un grupo de desarrolladoras o una responsable técnica o política son las que toman esas decisiones pues evidentemente la ciudadanía tiene una mayor capacidad de acción por poder utilizar esa tecnología pero no la gobierna entonces al final lo que estamos haciendo es saber la participación pero también generar una serie de artefactos digitales nuevos que nos están gobernando entonces creo que es muy interesante reflexionar sobre qué tipo de plataformas queremos y cómo podemos gobernarlas como ciudadanas no solo usarlas sino decidir cómo tienen que funcionar la serrería digital seguimos el recorrido por estas dos semanas que definió muy bien Pablo Soto concejal de participación y gobierno abierto del Ayuntamiento de Madrid gente de todo el mundo trabajando juntos pensando en la democracia y creando cuáles pueden ser las herramientas que nos ayuden a construirla y mejorarla y una de las herramientas que precisamente intenta mejorar los procesos participativos y la democracia es Consul que en el marco de este evento 3 en 1 celebró su primera ConsulCon Pues le pasamos el 3 en 1 a Pedro Álvarez responsable técnico de Participal App para que nos desengrase qué es esto de la ConsulCon La ConsulCon ha sido la conferencia internacional del software libre Consul que es el software con el que está implementado la plataforma de participación ciudadana Decide Madrid en un primer momento se usaba solo en la ciudad de Madrid pero se pensó que dado que era un software libre y que se pretendía que tuviese una evolución y penetración en otros territorios y espacios pues se reforzó la idea de generar un software más allá de la propia ciudad Una de las mayores conclusiones que se pueden sacar es la idea de promover promover el trabajo en red a través de un proyecto de software libre que va a permitir llevar a cabo una innovación política y de participación en muchos lugares y que esa cooperación permita de alguna manera apoyarse unos a otros y generar un espacio de nuevas formas de participación Pedro quizás lo más importante de la Consulcon haya sido congregar a más de 180 personas de 16 países de todo el mundo que ya usan este software de participación ciudadana No ha sido sencillo de organizar y ya este primer paso pues ha sido como por alguna manera la primera ocasión en la que se ha conseguido aunar a toda una comunidad incipiente que promovió en un primer momento Madrid y que luego pues fue a la que fueron sumándose otras ciudades ¿no? A mí particularmente una de las cuestiones que más me ha interesado ha sido conocer cómo realmente el poner a tantas instituciones juntas y a tantos participantes en proyectos locales a trabajar al mismo tiempo ha servido para generar un vínculo y un reforzamiento sobre sus propuestas ¿no? que de innovación política estaban poniendo en marcha ¿no? Quizá la apuesta de Madrid con Decide Madrid pues era conocida y realmente representaba un poco con humildad pero vamos una vanguardia en todas estas nuevas iniciativas y realmente yo creo que el que vengan pues gente de la libertad de Perú de México de Zamora de bueno de cantidad de lugares pues ha servido un poco también como para reforzar sus propias políticas reforzar esta idea de innovación y mantener un poco ese vínculo que permita pues ir cada vez más adelante y seguir experimentando ¿no? con estas nuevas maneras de abrirse a la ciudadanía ¿no? La serrería digital Y tras el taller de inteligencia colectiva para la democracia y la Consulcom nos queda hablar del tercer evento que conforma este 3 en 1 de ciudades democráticas y fue precisamente la conferencia internacional que tuvo lugar el viernes 17 y el sábado 18 Pero antes de entrar a detallaros lo que sucedió en la conferencia queremos pasarle la no Santiago guarda el 3 en 1 No va ahora No Lo que le vamos a pasar es la lijadora a Rosana Reguillo para que nos comparta su opinión sobre qué debe ser una ciudad democrática La lijadora Pulimos la realidad y quitamos las imperfecciones para ver con claridad Hoy le toca lijar a Rosana Reguillo socióloga mexicana y ponente en la conferencia internacional Ciudades Democráticas La idea el concepto la imagen de ciudad democrática debe ser aunque parezca sentido común una ciudad principalmente incluyente una ciudad principalmente justa una ciudad principalmente sustentable y de manera especial digamos quizá por las cosas a las que yo me dedico una ciudad con capacidad de realmente atender los derechos humanos y darle a los distintos grupos desde sus diferencias culturales un derecho a la dignidad al goce a la cultura y especialmente a la seguridad eso me parece que es lo más lo más importante tiene que ver con la transparencia yo creo que que la ciudadanía en la medida en que va leyendo de manera clara lo que está pasando con los impuestos con las decisiones etcétera pues se mueve de una manera mucho más confiada hacia las instituciones otro tema tiene que ver la idea de la corresponsabilidad que yo creo que es algo que no se ha logrado construir digamos ni en la clase política ni en la ciudadanía de que la gestión de la ciudad la gestión de una ciudad democrática pasa fundamentalmente por un tema de colaboración entre gobierno y personas de personas digamos que tienen a veces propuestas mucho más interesantes de lo que la clase política podría tener y sobre todo algo que a mí me parece muy importante es cómo romper ese imaginario petrificado de que la autoridad nunca se equivoca la serrería digital y seguimos con este relato de lo sucedido en la conferencia de ciudades democráticas un evento en el que han participado más de 400 personas de 20 países de los 5 continentes ya hablamos del taller de inteligencia colectiva y de la consul con y sobre la conferencia internacional contaros que asistieron políticas activistas ciudadanos y hasta una comisionada digital nuevos puestos que se van creando en los ayuntamientos con la llegada de las tecnologías Francesca Abría cuéntanos cuál es tu trabajo como comisionada digital en el ayuntamiento de Barcelona para repensar una Smart City que no es un proyecto tecnocrático no es un proyecto donde la tecnología viene antes y la tecnología está impulsada desde mucho muy pocas grandes empresas tecnológicas pero donde podemos poner la tecnología realmente a servicios de la gente y imaginarnos un programa de tecnología y digital por la ciudad de Barcelona donde tecnología y datos pueden realmente empoderar la gente y quizás lo más interesante de esta conferencia sobre ciudades democráticas fue escuchar a quienes habitan estas ciudades cómo definen ellas eso de ciudades democráticas El destornillador Desarmamos palabras y conceptos para entender de qué madera estamos hechos Ciudades democráticas Una ciudad democrática es una ciudad donde participan muchas personas haciendo cosas llegan a acuerdos y van avanzando van cambiando la ciudad según las necesidades resolviendo las necesidades verdaderas que tiene Todo se tiene que llevar bajo un consenso donde todos estén de acuerdo si no una propuesta si no están de acuerdo pues no se avanza y que no que se trabaja en grupo Para mí una ciudad democrática es una ciudad que se imagina que se imagina colaborativamente Gracias Adriana Alonso a Rosa María de la Fuente y a Kevin Castillo por ayudarnos a definir este concepto La Serrería Digital Ellos han llevado adelante proyectos de ajardinar zonas abandonadas en Moratalaz instalar barras para hacer deporte en San Cristoban de Los Ángeles o conformar los foros locales en los barrios de Madrid Tres proyectos en los que como nos comenta Rosa lo importante no es qué se hace sino por qué se hace Pero en un momento en el que Kevin pone a trabajar su forma de relacionarse con otros y empezamos a construir jardines lo importante no es el jardín en sí que es súper importante lo importante es que estamos reconstruyendo tejido social que después se va a activar para otras millones de cosas más Estamos en el tsunami participador pero sobre todo no por la dinámica de participación por el instrumento por los medios que eso es un poco yo creo que es lo que se ha centrado la jornada estas semanas no importa tanto el medio lo que importa es la reconstrucción el camino lo que hay entre medias que va generándose y que ya está ahí que yo ya tengo un whatsapp con ellos y que mañana vamos a montar algo seguro Morata la Villa Verde Arganzuela porque es que no podemos parar En estas jornadas se habló mucho de participación pero ¿cómo son en realidad estos procesos participativos? ¿Cómo los viven las personas que los llevan adelante en los barrios de Madrid? Creo que tienes que creer en ti mismo para luego convencer a la gente En mi caso ha sido complicado porque te encuentras con el no se puede por delante siempre la gente no que vamos a hacer un jardín aquí eso no se puede ¿pero por qué no? Pues porque no se puede porque nunca se ha podido Yo bueno pero lo intentamos por lo menos Bueno, venga y así es como vamos a intentarlo no sabemos si vamos a poder llevarlo a cabo pero vamos a intentarlo por lo menos Sí, la gente es desconfiada es como ah, estáis ahí por algo o porque queréis o por interés personal y bueno yo creo que hay que cerrar un poco los oídos a todas esas cosas y el movimiento se demuestra andando y estamos andando y la gente va a empezar a ver que esto se mueve y yo creo que eso es lo que tenemos que pensar que en cuanto vean que se mueve se van a unir porque sí porque no se lo van a perder porque además se transmite muy buen rollo se transmite muchos valores la serrería digital y con las palabras de los protagonistas de las ciudades democráticas finalizamos este recorrido por más de dos semanas de jacatones conferencias y mesas de trabajo un festival de las tecnologías de la participación para aceitar los procesos de transparencia y democracia en nuestras ciudades la serrería digital la serrería digital maderas exóticas maderas exóticas maderas exóticas maderas exóticas entérate de las actividades y nuevos pedidos que llegarán próximamente a nuestra serrería el primer cargamento de maderas exóticas del día de hoy nos lo trae Alejandra Baciero coordinadora de participalab que nos puedes contar de las jornadas del observatorio de la participación básicamente de lo que tratan es de intentar hacer una mirada conjunta sobre los diversos procesos de participación que se han dado en la ciudad de Madrid a lo largo del año y hacer una evaluación ciudadana al respecto en estas segundas jornadas de evaluación de la participación ciudadana se van a centrar especialmente en cuatro bloques uno de ellos es el de foros locales y barrios otro sería los presupuestos participativos que este año se han llevado a cabo la segunda edición después se van a evaluar también las consultas que se han hecho a través de Decide y también cómo nos relacionamos cuando participamos en un proceso con las herramientas digitales y por último se abre también una línea que es sobre las comisiones de participación infantil y adolescente que creemos que para una verdadera cultura de la participación es muy interesante poner el foco también ahí sabemos que este encuentro no es en Medialaprado sino en otro lugar así que danos por favor los datos del sitio y la hora de las jornadas para que la gente que nos está escuchando se pueda acercar pues esto se va a llevar a cabo el próximo viernes 24 de noviembre este viernes de 4 a 8 de la tarde en el Centro Cultural Daoiz y Velarde en la Avenida Ciudad de Barcelona yo creo que es muy interesante que venga gente tanto que ha participado ya durante el año pasado como gente que se adhiera nuevamente y especialmente creo que es muy interesante tener la perspectiva de personas que han participado han orbitado en torno a estos procesos que se van a evaluar y ver un poco qué mejoras o qué aportes para mejorar estos procesos se ven desde desde la ciudadanía Maderas Exóticas Maderas Exóticas Maderas Exóticas Maderas Exóticas Maderas Exóticas Maderas Exóticas El segundo cargamento de esta semana lo traemos sobre una actividad en la que se combinan talleres laboratorios conferencias y nuestro cuerpo Sí, porque la próxima semana de lunes a sábado en el auditorio de Medialab Prado se podrá asistir a los encuentros de Metabody una investigación de Jaime del Val donde nos propone experimentar con el cuerpo y su relación con los espacios y el movimiento Tenéis más información como siempre en la página web de Medialab Prado www.medialab-prado.es Maderas Exóticas Maderas Exóticas Si no tienes plan para este próximo fin de semana te proponemos uno bien musical Y es que este sábado 25 tendrá lugar el encuentro mensual AV Lab de 7 a 9 en Medialab Prado en este caso con tres parejas sonoras para contarnos lo siguiente Las cuidadoras de sonidos ofrecerán la charla escuchar, mapear y ficcionar de manera colectiva la ciudad que suena Cristina Palmese y José Luis Carles hablarán de acción sonora y la intersección entre percepción ambiente sonoro y arquitectura Y por último Night Owl cerrarán este programa hablando sobre la ecología sonora en la obra del artista danés Kun Víctor El último cargamento de maderas exóticas de hoy está relacionado con la ciencia ciudadana ¿os acordáis que hablamos de ello en los primeros programas? Bueno para refrescarnos a todos la memoria os traemos a Chema Blanco que es coordinador del Cici Lab para que nos lo defina Pues la ciencia ciudadana bueno es un término así como muy amplio pero yo creo la idea es como muy sencilla y es al final que las personas los ciudadanos se puedan involucrar en proyectos científicos puedan participar de forma activa en la ciencia ya sea porque participan en un proyecto que ha diseñado un centro de investigación y entonces tú colaboras por ejemplo con tu móvil haciendo fotos a plantas para mapear la biodiversidad en una área determinada o porque eres una persona muy activa y que quieres emprender tus propios proyectos y experimentos Pues con esta definición en mente os contamos que el 20 de diciembre de este año se celebrará en Medialab Prado el tercer encuentro de ciencia ciudadana con el objetivo de impulsar la creación y difusión de proyectos de ciencia ciudadana vinculados a la educación Aunque todavía quedan semanas para el encuentro si quieres dar una charla para presentar alguna iniciativa o proyecto vinculado a la ciencia ciudadana está abierta la convocatoria pero atención porque finaliza en pocos días Concretamente el próximo lunes es 27 de noviembre así que las personas interesadas tenéis que entrar en la página web de Medialab Prado para completar y enviar el formulario de inscripción ya sabéis que la página web es medialab-prado.es La serrería digital Y hasta aquí el programa de hoy echamos el cierre a la serrería digital pero sin que chirríe que le hemos puesto mucho tres en uno Os esperamos el jueves que viene como cada semana de seis a seis y media en M21 Escuchaste La serrería digital Voces 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 que construyen Medialab Prado Todos los jueves de seis a seis y media de la tarde con Patricio Rillo y Santiago García por M21 La Radio Escuela de Madrid 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 La Radio Escuela de Madrid